Y vamos con más información relacionada siempre con seguridad. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, reaccionó sobre la posible investigación de la Fiscalía General de la República ante la posible entrega de dinero a las pandillas como parte de la ejecución del plan El Salvador Seguro. Bueno, esto se hace en los 10 municipios priorizados. Llamadas entre pandilleros habrían originado las indagaciones tras la operación jaque. Veamos el reporte. No hay tregua con las pandillas, dice el ministro de Seguridad. Después de conocer una investigación que abrió la Fiscalía ante la supuesta entrega de dinero a las pandillas para la ejecución del plan El Salvador Seguro en 10 municipios prioritarios. Información que se originó en escuchas telefónicas durante la operación jaque. Si lo único que la criminalidad ha tenido como respuesta del trabajo de las instituciones de justicia y seguridad es combate, persecución y el uso de la fuerza que la Constitución y la ley le dan al Estado para cumplir con sus responsabilidades. Una muestra es el incremento de la operatividad policial. La localización de 99 de 100 más buscados. En lo que va del año se han cometido 3.516 homicidios, mientras que en 2016 fueron 4.847. Solo en este mes de noviembre se contabilizan 182 hechos de violencia. La mejora de todos los indicadores referentes a la operatividad. Más detenciones, más incautaciones, más persecución de estructuras armadas que se movilizan en diferentes lugares del país. Este año la violencia se ha cobrado la vida de 45 elementos de la corporación policial. El más reciente, un agente asesinado en Holocuilta por el vigilante de la unidad de salud. Este es un caso totalmente distinto. Lo podemos atribuir a un tipo de violencia totalmente diferente. Y es pues la que se produce muchas veces en diferentes lugares del país en las cuales los conflictos que se producen en diferentes circunstancias pues al final son resueltos por medios violentos. El ministro manifestó que continuarán con la ejecución del plan El Salvador Seguro, la operatividad y las medidas extraordinarias. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.